¿Qué tal amigos? Bienvenidísimos a la mesa de teatro de ruido. Vamos a iniciar, no sé si de una vez, no sé si ya hay gente o tengamos que esperar un par de minutos en lo que sean más personas. Bueno, esta es la mesa de teatro y ahora sí que tercera llamada, ¿no? Así que vamos a presentar a la gente que nos va a compartir su trabajo y sus cositas todas chéveres. Aquí en esta mesa nada más hay dos participantes. La primera es Diana Bravo Contreras. Diana es de Veracruz, de Poza Rica, Veracruz, y nació en 1995, o sea, tiene que 25 años. Diana es actriz y artista escénico para los primeros años. Pasante de la licenciatura en teatro por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente pertenece a la compañía Borgonas Teatro y Proyecto Mía. Perdón, no veo nada y tengo que acercarme mucho al teléfono. Ha participado en diversos encuentros y festivales, entre los que destacan el Festival Internacional Chihuahua con la obra La Muerte de los Muertos y el Festival Internacional para los Primeros Años en la Ciudad de Guadalajara con la obra Apapacho. Cuéntanos, Dianita, ¿qué nos tienes que decir sobre uno o sobre ti? O sea, cuéntanos sobre cómo ha sido tu proceso creciendo como actriz o estudiando una licenciatura en teatro, porque de buenas a primeras estudiar teatro en México es complicado por los estigmas que tiene, pero pues, cuéntanos. Bueno, pues, en primer lugar, ahorita por todo esto del coronavirus, pues, ando como, pues, en pausa, por así decirlo, porque las funciones que teníamos actualmente o para este año, pues, fueron canceladas en la mayoría de los casos. Y, pues, en mi proceso como actriz, yo, la verdad, nunca pensé en estudiar teatro hasta que estuve, creo que en la secundaria, que fue que vi una obra de teatro y dije, ¡ah, está chido, quiero estudiar esto! Y me gustó y entré, pero honestamente, cuando yo entré a la licenciatura, pues, realmente no, pues, yo no era tan buena así como en la actuación. O sea, me gustaba mucho el teatro y como en mi licenciatura te dan de todo, o sea, no es nada más actuación, es como un combo así de muchas cosas. Entonces, pues, aprendí a hacer como un poquito de cada cosa. Pero, pues, honestamente, no es por echarle a mi carrera ni a mi universidad, pero me hubiera gustado estudiar teatro en otros lugares, no sé. Incluso un poquito más especializado, porque siento que sí nos dieron como que fueron cinco años de muchas cosas y te quedas como, ¡ah, caramba, qué está pasando! Claro. Y con esto de la pandemia, ¿cómo te has sentido? ¿Has creado cosas nuevas? Este, no sé, cuéntanos qué haces por ahí. Pues, estoy como ahorita en tres cosillas. De manera personal, pues, he estado tratando de escribir, pero es más bien como cosas, como de experimentos. De hecho, lo que voy a presentar ahorita es como un experimento también. Y ya por parte de las compañías con las que estoy trabajando, con Lunajero Teatro, es una de las compañías con las que trabajo, estamos preparando el montaje de Papá está en la Atlántida, de Javier Malpica. Y, pues, esperemos que se presente pronto en, no sé, finales de agosto, más o menos, pero, pues, obviamente sería en línea. Y, por otro lado, con Proyecto NIA, que es Teatro para los Primeros Años, estamos trabajando sobre un foro virtual para la primera infancia. Y es un proyecto que ya tenemos, este, un tiempito como viendo por dónde va, no sé, viendo nuestro público, las compañías a las cuales podemos invitar, y, pues, apenas también este año se nos pudo dar la oportunidad de que fuera realidad. Muy cool. Bueno, pues, me gustaría que tú me dijeras si estás lista para empezar. Bueno, quisiera, antes de darte la palabra para que nos, nos, nos leas lo que nos vas a leer, decirles que por ahí tenemos otro participante que se llama Ale, que tiene su cámara un poquito apagada porque está preparándose para lo que va a hacer a continuación. Entonces, pues, por ahí va a estar muy, muy interesante lo que va a presentar. Así que, Diana, tienes la palabra. Cuéntanos sobre lo que estás por presentarnos. Ah, pues, es básicamente un texto, un texto que como empecé a escribir así como por experimentación. Y realmente, pues, no tiene mucho que lo tengo escrito y apenas, este, pues, con esto de la cuarentena lo empecé a escribir. Y, de hecho, no está tan largo y eso es lo que voy a leer. Sí, adelante, Dianita. Cuéntanos. Muy bien. Se llama El ballet de las mariposas muertas. Escena 1. Obertura. Un chorrito. Un chorrito de sangre. Un chorrito de sangre merodeando por el cuerpo de Miguel. Se desliza entre la mugre citadina y los condones usados. Miguel no entiende de dónde proviene ese chorrito. Chorrito de sangre. Miguel escucha a lo lejos los ecos de una ciudad que le grita. ¡Huye de aquí! Pero Miguel se encuentra congelado, en un punto donde convergen la taquicardia y la falta de coraje. Miguel solo observa el chorrito de sangre mientras su mente flota por lugares que nunca ha conocido. Viaja por las playas del Caribe y los bosques de Suiza. Y su cuerpo físico comienza a temblar. No. No, no tiembla. Se mueve. Al compás de un vals. Mientras las ratas pasan bailando un paso de cuatro alrededor de sus pies. Y las luces de los edificios se reflejan en el agua de la alcantarilla. Un espectáculo verdaderamente armonioso que solo está a la vista de los curiosos que se asoman por la ventana. Los mismos curiosos, indiferentes al chorrito de sangre, deslizándose entre la mugre. Ahora, una sombra se topa con las ondulaciones de la noche. Es la sombra de un hombre frente a Miguel. El hombre baja el brazo y se retira lentamente. No corre, no grita, no empuja. Porque así de fácil resulta borrar la escoria de la humanidad. Así de fácil resulta eliminar del mapa a alguien que no importa. Un invisible que revolotea en la periferia citadina. El hombre sabe que tiene que volver a su hogar a descansar. Porque mañana tiene que llevar a la pequeña Gabby a la escuela. Guarda el arma y recuerda que antes tiene que pasar por unas deliciosas hamburguesas del Carl's Jr. Se lo prometió a su esposa y a la pequeña Gabby. Todos los jueves son de hamburguesas del Carl's Jr. Y papi, después de trabajar, pasa religiosamente todos los jueves por esas deliciosas. En el asiento del copiloto, deja los sobrecitos de salsa catsup y el arma que acaba de ser disparada contra Miguel. Otra noche en la que el trabajo ha sido terminado. Y después de una larga jornada, sin ningún remordimiento en la conciencia, este hombre puede reposar su cabeza en la almohada. Mientras Miguel sigue en aquel lugar, pensando en la libertad de las mariposas. Los gritos de mujeres violadas resuenan como violines listos para conformar una orquesta. Y la música de alguna fiesta casera resuena en el asfalto, donde la cabeza de Miguel está a punto de estrellarse. No sin antes dar un último baile al ritmo de la indiferencia. Miguel no lo sabe, pero poco a poco hace un balancé tratando de no caer al suelo. Las ratas siguen, armoniosas en ese vaivén de rumores secos. Miguel intenta, Miguel observa, Miguel viaja, Miguel siente el chorrito de sangre. ¿Estará imaginando todo? Miguel sigue pensando. Recuerda. ¿Qué tenía que hacer mañana? Escena 2 Miguel Lo veía todos los días al salir del trabajo. Se la pasaba bailando en la plaza, frente al restaurante. Y realmente era muy bueno. Siempre había gente a su alrededor viendo cómo bailaba. Se juntaban niñas que trataban de imitar sus pasos y muchos grababan con sus celulares cuando hacía piruetas. Una vez, llegando a mi casa intenté hacerlo, pero pues, obviamente no me salió. Ni siquiera en los bailables de la escuela me elegían. Siempre he sido, pues, muy mala con eso de los bailes. De hecho, muchas veces estuve a punto de pedirle a este muchacho que me enseñara un poquito. Pero, con la prisa de que se me fuera el camión, ni tiempo me daba. Siempre me preguntaba, ¿tendrá familia ese muchacho? ¿Acaso tendrá un hogar? A Miguel lo conozco desde niños. Nos gustaba jugar fútbol, pues, todas las tardes después de comer. Nomás que... A veces era medio rarito. Sí, así, rarito. No, se le salía el ojoto, pues. Dicen que cuando era joven, a su jefa le gustaba bailar. Que es que era bailarina, o al menos eso fue lo que me dijeron. A mi familia no le gustaba que él jugara con nosotros. Que porque nos iba a pegar el ojoto. Pero, pues, uno era chamaco y no sabía de esas cosas. Y por muy joto que fuera, era bueno para la defensa. Después de que murió su jefa, el Miguel no fue el mismo. Dejó de ir a jugar y nomás se la pasaba viendo de dónde conseguir dinero para comer. Mi mamá le dejaba comida a veces por la ventana, pero, pues, no era suficiente. De por sí en mi casa ya éramos muchos y no alcanzaba para nada. No, hombre. Si la vida es canija. Sí, lo conozco. Apenas me habían corrido de mi casa cuando llegué aquí y él me ayudó a sobrevivir. Si no fuera por él, yo no estaría hablando aquí contigo. Es el hombre más bueno que he conocido. Como un padre para mí. Cuando empecé a inhalar, sabía que siempre podía regresar y que a él no le importaba nada. Él siempre me cuidaba. No, no, él no consumía nada. Siempre me pregunté cómo era posible que este mundo no se lo tragara tan bien, estando rodeado de tanta porquería. Tanto a mí como a otros chavos de la colonia nos ayudaba para conseguir comida. Pero, pues, uno siempre anda buscando el vicio. Por más que él me ayudaba, nunca había podido salir de todo. Él me dijo que podía llegar a ser una gran bailarina, que nomás me faltaban las ganas. No, yo ya no lo he visto. Empecé a tener unos pedos con unas personas y mejor me alejé de él. Para que no le hiciera nada, pues. Él siempre me defendía de todos. No sé qué haría si alguien le hiciera algo. ¿Qué sería de mi vida sin él? Escena 3. Las mariposas. Lepidópteras, mejor conocidas como mariposas. Son una especie de insecto que pertenece al orden de los holometábolos y existen aproximadamente 170.000 especies diferentes. 170.000 especies descritas hasta ahorita. Las mariposas diurnas son las que más se conocen, pero también existen mariposas nocturnas que usualmente pasan inadvertidas para las personas. Taxonomía. Reino, animalia. Filo, artrópoda. Subfilo, hexápoda. Clase, insecta. Infraclase, neóptera. Superorden. Endopterigota, orden. Lepidóptera. Descripción. Las mariposas o lepidópteras son insectos que pasan por un proceso denominado metamorfosis, en el cual cambian de forma física. Tienen un par de alas, patas y un cuerpo con cabeza, tórax o abdomen. Comen casi cualquier cosa. Con su espiritrompa toman raíces, frutos, flores, hojas, siempre adaptándose a cualquier cosa. No solo poseen belleza, sino una gran habilidad para la supervivencia. Supervivencia que muchas veces no es de gran ayuda, ya que las mariposas usualmente no pasan de las cuatro semanas de vida, aunque esto obviamente no es una regla general. Las mariposas o lepidópteros son conocidos por la belleza de sus alas. A Miguel le gusta mirarlas volar. Llega todos los días a la misma banca del parque y se sienta. Alza la mirada y siente la primer brisa despertina. Mira, llega una pequeña mariposa de alas amarillas. Miguel la sigue, balanceándose de un lado a otro. E imagina que se encuentra en un campo lleno de flores, los mismos campos que había visto en los libros que tenía su mamá. Se vislumbra con grandes alas de colores vistosos. Miguel sueña despierto, y probablemente una voz lejana le susurra que ya despierte. Pero él no quiere hacerlo. Quiere correr lejos de esa realidad que lo asfixia y que le ha quitado varios años. Así que entra en ese campo de flores, sin mirar atrás. Las mariposas llegan e inundan el espacio de sueños perdidos. Entran revoloteando en direcciones opuestas. Chocan entre sí. Pero para Miguel solo existe calma. Y baila, baila para sí mismo y para liberarse de ese cuerpo. Miguel no entiende, no escucha, no siente. Miguel interpreta a un campesino escocés en esa coreografía. Se remonta a esas primeras lecciones que le enseñó su madre. Él ya es una mariposa. ¡Miguel! Y silencio. Miguel regresa a la tierra cuando unas luces azules y rojas se reflejan en su rostro. Siempre es lo mismo. Llegan para llevárselo por algún crimen que no cometió. Y aunque esto suceda a menudo, a Miguel le sigue doliendo como la primera vez. Ya se sabe todo el procedimiento, así que solo se deja llevar. Al final no encuentran nada. Siempre lo mismo, todos los días de su vida. Así se vive cuando te han cortado las alas. ¿Vivir? Bueno, así se sobrevive. Miguel piensa en que tiene que regresar a lo que él llama hogar. Una pequeña tienda de campaña en un callejón céntrico. Con grandes botes de basura alrededor y moscas zumbando cerca de sus bocas. Miguel tiene que canjear el dinero que ha ganado bailando en el parque y recolectando basura en las mañanas. Esto por un poco de comida. Comida que no solo será para alimentarse él, sino para repartir a sus pequeños. Hijos adoptivos que encontró en la calle. Que estaban tan temerosos como él. Así como Elena, la pequeña adicta que siempre se termina metiendo en algún problema. Para Elena, Miguel es como un padre. Miguel tiene que renunciar todas las noches a ese idilio de mariposas y regresar de frente a esa vida. Una repartición injusta de bienes donde Dios realmente le importa una mierda que un niño tenga un pan en la boca. Miguel piensa eso. Lo piensa siempre. Le produce náuseas el pensar que si hubiera nacido en otras circunstancias, su vida sería diferente. Muy diferente. Pero el hubiera no existe. La realidad es otra. Y él no es una mariposa viva. Por mucho que se le parezca. Nunca será una mariposa viva. Solo es un cuerpo flotando entre la podredumbre de la humanidad. Miguel es una mariposa muerta. Escena 4. Indiferencia. Atención. A continuación presentaremos una pieza bastante peculiar. Peculiar a los ojos de extraños. Una pieza donde convergen líneas toscas y melodías sin ritmo. Los actantes y bailarines tan solo son unas marionetas bien entrenadas para que usted pueda disfrutar del espectáculo. Aquí, en este pedazo de infierno, comienzan a danzar todo el día y toda la noche. Sin descanso. Sin descanso. Porque cuando perteneces a la calle, nunca existe el descanso. Con sus vestuarios rasgados y ojos perdidos, avanzan hacia el filo de la acera. Como las mariposas cuando sus alas están rotas, no pueden emprender el vuelo. Pero interpretan una danza propia de los más grandes teatros. Y comienza con una primera posición. Las narices rojas estallan en éxtasis. Exiliados de la buena vida y la educación. En este baile se vale de todo para sobrevivir. Lo que puedas usar está bien. No hay reglas, no hay obligaciones, no hay razones para vivir. Cualquier sustancia que te pueda hacer olvidar, total, nadie ve. Las personas pasan a su lado y para ellos, no existe. No son parte de este mundo. Como las mariposas nocturnas, nadie las ve. Las mariposas nocturnas sueñan con ser una mariposa diurna. Sueñan con danzar en el aire con alas multicolores. Pero la verdad es que la vida no es justa. Y todos estos seres extraños tienen que conformarse con el asco que les dan, que les tienen las demás personas. Los ven de arriba a abajo, como si no fueran nada. La gente se aleja de ellos como si fueran leprosos. A estas mariposas nocturnas se les llama de distintas maneras. Cricosos, putas, jotos, tecatos, pendejos, vagabundos. Elijan su nombre favorito. Qué asco. Las personas no lo dicen, pero si ellos pudieran, los eliminarían a todos. ¡Qué asco! Le da coraje a todos. Porque les estorban. Porque contaminan su mirada. Y a Miguel le da coraje todo esto. Le da coraje el exilio al que fue sometido. Le da coraje acordarse de la primera vez que alguien lo tocó porque nadie estuvo ahí para tenderle una mano. A Miguel le da coraje las veces que se ha quedado con hambre. Le da muchísimo coraje las veces que lo han golpeado creyendo que iba a ser algo malo. Pero lo que más le da coraje es ver cómo la gente se aleja de él. Miguel piensa que sería fabuloso acabar con todos ellos. Y que finalmente las mariposas nocturnas pudieran tener una vida mejor. Que su baile no se trate de una danza triste, sino de un alegro. Pero él sabe que eso no va a pasar. Miguel regresa todas las noches a su casa de campaña, al lado de los apestados. La noche es el punto clave, donde pueden ser libres de una ciudad caótica. Y Miguel no lo sabe, pero pronto podrá obtener la libertad que tanto desea. Escena 5. Final. Un chorrito. Un chorrito de sangre. Un chorrito de sangre merodeando por el cuerpo de Miguel. Un chorrito de sangre que prácticamente acabó con los sueños de un gran bailarín. Pero no pasa nada. Claro que no pasa nada. ¿Quién necesita una mariposa muerta? No hay necesidad de sentir pena por un invisible. Miguel intenta seguir en pie, pero ya no puede. Finalmente, su cabeza cae al charquito de agua. Y Elena no tiene idea de lo que está pasando. Seguramente debe estar en algún parque elevándose tanto que siente que puede tocar el cielo. No sabe que ha intercambiado un pedacito de gloria por la vida de su padre. No sabe que el mismo hombre al que le robó un poco de dinero mandó a matar al pobre Miguel. Al pobre diablo de Miguel. El pinche jotito. Un padre para los olvidados. Suenan fanfarrias y Miguel se pregunta. ¿Qué tenía que hacer mañana? Lo mismo de siempre. Abrir los ojos para estar muerto en vida. Con las alas rotas. Y a pesar de que los curiosos escucharon los disparos, nadie dice nada. Nadie llama a la policía porque realmente no importa. Otro más. Otro más para la fosa común. Y el chorrito de sangre ya no es un chorrito. Ahora se extiende como un lago rojo al lado de Miguel. Finalmente puede ver un lago. Miguel nunca había podido ver un lago en su vida. En su puta perra vida. Así que solo ríe. Ya no hay marcha atrás. Miguel observa desde el piso unos papeles en los que suelen envolver las hamburguesas. Hamburguesa. Como la que se va a comer la pequeña Gaby. Porque los jueves son días de hamburguesas. Hamburguesas del Carl's Jr. Hamburguesas que son consumidas por muchas personas en la ciudad. Y que sus desechos van a parar a la basura. Cerca de donde vive Miguel. Al lado de las ratas bailarinas y las cucarachas que sirven de público. Miguel. Miguel. ¡Miguel! Se repite para sí mismo. Pero ya no puede seguir pensando. El día de mañana ya no podrá recoger basura para reciclarla. Ya no podrá ir al parque a bailar alguna pieza de ballet. Ni podrá darles de comer a todos los pequeños que tenía a su cuidado. Miguel escucha la sinfonía nocturna. Ya no tiene miedo. Ni odio. Se deja llevar por el dolor de la herida y finalmente se convierte en una mariposa. Realmente se convierte en una. Con grandes alas. Y entonces se prepara para ofrecer la función de su vida. Miguel ha llegado a su función final. A lo lejos, otras personas continúan con sus actividades. Algún niño estará de frente en el televisor viendo caricaturas. Una mujer se estará preparando para salir al restaurante más caro de la ciudad. Mientras que alguna pareja estará teniendo relaciones sexuales en algún motel de mala muerte. Todo en su lugar, como siempre ha sido. Total, el show tiene que continuar. Gracias. 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 Ay, me gustó bastante. Me parece muy cool esta parte en la que hay una hilación de acontecimientos y como que todo cruza entre sí. No sé, me parece bastante padre. Y nos quieres platicar un poquito de dónde surge esta idea o si, no sé, quieres entender el proceso. Ah, pues realmente fueron como varias cositas. Yo cuando escribo no me gusta como escribirla con tanto tiempo, o sea, tener mucho tiempo para escribirla porque realmente tengo como cinco horas que así tienen, tengo mucho tiempo que, o sea, que las escribo y nunca las acabo. Entonces, para mí es como importante así como que estar ahí, no sé, como que con la adrenalina pensando como si yo estuviera en el escenario. Y esto, pues, quería escribir sobre las personas que usualmente vemos en la calle y que, pues sí, o sea, decimos, ah, ese loquito, o ah, ese, o sea, no sabemos su historia, no sabemos por qué llegaron ahí. Pero realmente los vemos como personas invisibles, o sea, no están, no existen, o sea, y sí, o sea, muchas veces para las personas que tienen como, no sé, mucho dinero, o sea, para ellos todo estaría mejor si no estuvieran esas personas. Me acuerdo mucho que aquí en Chihuahua, en la LIBER, pues hay muchas personas que piden dinero, hay muchas personas de la etnia Rarámuri, y una vez cuando yo estaba en la secundaria, una amiga me dijo que no le gustaba ir a la libertad o al pasaje de la LIBER porque había muchas personas que te pedían dinero, que te molestaban, ¿no? O sea, de alguna manera ella lo decía así, y no sé, o sea, como ya ahorita pensando en eso me quedé, o sea, qué fuerte, o sea, porque siguen siendo personas, o sea, y siempre pasamos y ni siquiera les preguntamos si ya comieron, qué onda con ellos. Y también, eso por una parte, por otro lado, también lo del bailarín o del ballet, también me gusta como inspirarme de personas que conozco, no precisamente que sean como, que si yo sea súper amigo o amiga de ellos, pero personas a las que yo admiro y que digo, ah, esta persona pasó por algo fuerte y como que quiero tocarlo en esta obra, ¿no? Y precisamente sobre el no poder bailar de nuevo, o sea, dije, qué triste para un bailarín el no poder, por ejemplo, incluso para nosotros los actores, de no poder actuar nunca más, o sea, por cual fuera la cuestión, pero sí, quise meter eso. Sí, claro, tienes un punto completamente, o sea, fuerte, ¿no? Pienso que es cierto, o sea, cuando usas tu cuerpo para trabajar, o sea, trabajar algo, algo corporal, algo escénico, sí, pensar en que ya jamás lo vas a poder volver a hacer es como guau, ¿no? Es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, personalmente me gustó bastante. Muchas gracias por compartir nuestro texto, y pues vamos a ver si Alec ya está por ahí listo para presentar lo que nos va a presentar aquí. Sí, sí, ya, en cuanto, en cuanto lo digan. Muy bien, si te gustas prender tu cámara, mientras voy buscando tu semblanza, voy platicando sobre ti y todo esto. Muy bien, pues ahora nos acompaña Alejandro Ortiz, Bien, es escritor y actor egresado de la licenciatura en Letras por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¡ay, qué cool, yo también lo subí en Letras! Ha estado involucrado en el mundo del teatro desde el 2015, participando en diversos proyectos como El amor de las murciérnagas, Lysistrata, Lysistrata, perdón, El oso, Bodas de sangre, El sueño del ángel, entre otros. Ha trabajado con las compañías Teatros Figma, Escenautas, la compañía teatral de la licenciatura en artes de la UAS, y la Secretaría de Turismo de Zacatecas, así que, Alex, creo que está de más decir tu semblanza, lo mejor es escucharlo directamente desde ti, cuéntanos que nos puedes decir sobre tu mismo, igual sobre tu proceso y justo sobre estar viviendo la pandemia. Sí, bueno. No nos enseñes tu cara si no quieres romper la marcha del personaje, si quieres puedes juzgar solo tu voz y una vez que estés listo damos que... Ok, ok. Mira, sobre mi proceso, yo me vi involucrado en el teatro hasta después de entrar en la licenciatura de letras. Ahí fue donde tuve mi primer acercamiento, gracias a un taller de narrativa que se estaba llevando a cabo ahí, y pues simplemente me atrapó. Empecé con teatro independiente, tomé cursos y poco a poco, me fui enamorando de todo el ambiente, de toda la cuestión teatral. Y ya son... no tengo mucho tiempo en esto, tengo apenas cinco años que se ha ido trabajando constantemente. Este... y... ¿qué más preguntaste? Perdón, no te escucho. Dame un momento, por favor. Ay, no, yo tenía muteado mi micro, perdóname. Te preguntaba que cómo lo has sobrellevado en la cuarentena, o sea, no sé si por ahí tú trabajes directamente como el teatro, como sustento, que sea tu trabajo, o si solamente lo hagas como hobby, porque, bueno, Dianita nos platicaba que tiene por ahí todos sus proyectos pendientes parados. Bueno, en realidad yo también tengo muchos proyectos parados. Yo normalmente trabajo como guía de turista, como actor en los recorridos de leyendas, y con algunos otros proyectos que van saliendo. Lamentablemente, pues, la pandemia nos cayó de sorpresa a todos, y muchos proyectos se han visto mermados, se han visto aplazados, y pues lamentablemente no se ve que haya fecha para poder continuar. Entonces, sí, está un poquito difícil eso. Sí, es desafortunado tener que estar en la expectativa de cuándo vamos a volver a todo, ¿no? A la normalidad, a presentarnos. Bueno, tú, ¿estás listo, Alex? Sí, 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 ya. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que nos va a presentar a Alex. Nos quieres platicar qué estás presentando, cómo se llama. Bueno, es una adaptación corta. Intenté hacerlo lo más corta que se pudiera sobre Fausto. Y, pues, ojalá que lo disfruten. Muchas gracias, adelante. A ver, a ver. ¿Cómo van esas inversiones? ¿Querras en el Medio Oriente por petróleo? ¡Maravilloso! ¡Ah! ¿Enfermedades y miseria por poder? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Magnífico! ¡Marchas por... ¿Por la paz? ¿Peleas por los derechos humanos? ¿Qué demonios está pasando allá afuera? ¡Gladys! ¿Qué cuernos pasa? ¡Mis inversiones están yendo! ¡Informe, el informe! ¿Cancelación de contratos? ¡No! ¡Pero! ¡Qué diablos estoy viendo! ¡No! ¡Pásame lo que cumpliste! ¡Todos los informes del señor Belsenman! ¡Ya no tengo la línea de... ¡Pásamelo! ¡Esos modales! ¡Pásamelo! ¿Qué? ¡Perdón, Gladys! ¡Pásamelo, por favor! ¡Hola, Bel! ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡No! ¡Ajá! ¡De eso quería hablarte precisamente! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Cómo puedes ser tan tonto! ¡Te he dicho muchas veces que no debes dejarle leer los contratos a los mortales! ¡Así te haces llamar el señor de las moscas! ¡Ya, Val! ¡No te pongas así! ¡Sí! ¡Sé que eres bueno en tu trabajo, pero...! ¡Dame un momento! ¡Después te llamo! ¡Parece que tenemos algunos invitados esta noche! ¡¿Qué tal?! ¡Buenas noches, damas y caballeros! ¡Bienvenidos a Mephisto S.A. de C.B! ¡El único lugar de servicios mágicos en todo el mundo! ¡Aquí pueden obtener todo lo que ustedes quieran! ¡Dinero, poder, riqueza, talento sin igual! ¡En este lugar lo van a encontrar! ¡No se preocupen que el pago no es excesivo! ¡Tan solo una firma! ¡Un pequeño contrato que deben firmar para obtener lo que ustedes deseen! ¡Un pagaré por el que no deben de preocuparse hasta dentro de mucho, mucho tiempo! ¡No están convencidos! ¡En ese caso, permítanme contarles una historia! ¡Una historia de cómo empezó este humilde negocio! ¡Y si así lo desean después de esto, hacemos trato, ¿les parece? ¡Bien! ¡Esto ocurrió hace más de 300 años cuando el señor y yo hicimos una apuesta! ¡Un pequeño juego por los viejos tiempos! El trato era, yo podía acercarme a su favorito, su humano predilecto de nombre Pausto, para intentar embaucarlo, para llevarme su alma, pues el señor consideraba que todos eran animales buenos, que todos los seres humanos tenían bondad de su corazón. Yo le dije, no, ¿cómo? ¡No es posible! Los humanos son los seres que más fácilmente se corrompen. Y así fue como llegamos a este pequeño. ¡Uy! He estudiado jurisprudencia, medicina y también, por desgracia, teología. He vagado durante años, llevando a mis pequeños alumnos de arriba a abajo, de un lado hacia el otro en línea recta y curva, y solo sé que no sé nada. Con meditaciones como esa, Fausto se lamentaba todos los días hasta que por fin entré en acción. Y con él pude hacer un contrato, un pequeño contrato que firmó con una gota de sangre. Este consistía en que, a lo largo de toda su vida, yo le serviría en todo lo que él quisiese. Cualquier cosa estaba al alcance de sus manos. A cambio, él haría lo mismo con un servidor en el más allá. Me pidió juventud. Claro, pues como un anciano no podía hacer gran cosa. Y yo se la otorgué, por supuesta, con un poco de ayuda. Querida bruja, querida bruja, ven aquí. Sí, mi señor, ¿en qué lo puedo ayudar? Sirve uno de tus brebajes, uno de tus elixiris levantacuernos. Aquel que volverá a los años buenos a este pobre y anciano hombre. Con mucho gusto, mi señor. Aquí tengo una botella de la que me gusta beber de vez en cuando. Y que no apeste en lo absoluto. Pero, ¿estás seguro? ¿Por qué, niña? ¿Por qué dices eso? Porque usted sabe que si ese hombre bebe sin estar preparado, no durará más de una hora. Ok, ok. Tú no te preocupes por eso, niña. Son tonterías. Este hombre es mi amigo. Estará bien y contento con tu hechizo, no temas. ¿Cómo usted diga su malignidad? Ella de inmediato sacó dos vasos. Vamos, ¡bébetelo de una vez! Creo que ya me estoy arrepintiendo. Te tratas de tú a tú con el diablo y te asusta un vaso. ¡Bébetelo de un jalón! Bueno. ¡Salud! Muy bien. Ahora, váyanse a caminar. Necesitan sudar mucho para que entre en efecto. Salimos de aquel lugar y no habíamos dado ni diez pasos cuando Fausto se topó a una señorita que iba pasando. ¡Señorita! ¡Permítame acompañarla! Déjeme ofrecerle mi brazo para acompañarla a casa. No soy esa clase de señorita y tampoco necesito ayuda para llegar a casa. ¡Majadero este! Margarita se fue. ¿Y Fausto? Fausto de inmediato, como un perro persiguiendo su cola, se acercó a mí y me dijo ¡Qué hermosa muchacha! ¡Tienes que conseguírmela! ¡Hombre! ¿Cómo? ¿A quién te estás refiriendo? ¡A la muchacha que acaba de pasar! ¿A ella? ¡No! ¡No, no! ¡Aquella! ¡La que tiene orejas moradas! ¡Ah! ¡Esa se ve que es una niña que confiesa faltas insignificantes! ¿Estás seguro? ¡Yo no tengo ningún tipo de poder sobre ella! ¡Amigo, en verdad no te conviene! ¡Por favor, por favor, por favor, por favor! ¡Bueno, bueno! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilízate! ¡Déjame pensar, déjame pensar! ¡Ya sé! La próxima vez que la veas, dale este anillo ¡Y por favor, compórtate como un hombre! ¡Qué clase de... ¡Habla burda es esa que le enseñaste, baboso! ¡Háblale bien, háblale bonito! ¡Para eso estudiaste tantos años! ¡Esa misma noche, concertamos una cita para Fausto con la joven Margarita Estos dos estuvieron paseando durante largo rato hasta que finalmente, en un ataque de inspiración Fausto se puso a recitar como cualquier letrado en una fiesta con mucho alcohol ¡Oh, Margarita! Temía mucho no poder volver a verte Podría haber escrito los versos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos El viento de la noche gira en el cielo y canta Afortunadamente pudimos volver a encontrarnos Y no es verdad, ángel de amor que en esta apartada orilla la luna más intensa brilla y se respira mejor Es porque tú estás a mi lado ¡Ah, qué bonito! Es por eso que puedo decirte sin problemas que a ti voy a entregarte mis armaduras A ti voy a esperarte en la otrería con los ojos llenos de sorpresa Eres una idea que aún no he tenido ¡Un carrete a punto de desvelarse! ¡Y ni siquiera llevamos tres citas! ¡Ah, Fausto! Yo me siento exactamente igual Pero nuestro amor no puede ser ¿Por qué no, Margarita? Porque tú eres un bohemio ¡Un poeta! Y yo soy una panda de buenas costumbres Ambos sabemos que eso no es lo que piensas ¡Bésame, Margarita! ¡No! ¡No debo! Si lo hago ya no habrá vuelta atrás ¡Por favor, Margarita! ¡Te lo suplico! Bueno, un besito nada más Esa noche ambos consumaron su amor una y otra y otra y otra vez sin descanso y durante mucho tiempo hasta que finalmente con el paso de los días con el paso de las semanas y el paso de los meses ¡Oh, gran sorpresa! Margarita quedó encinta Fausto no se enteró de esto porque Margarita guardó muy bien el secreto La que se se enteró fue la madre de Margarita que al enterarse le dio un infarto ¿Cómo que estás embarazada? ¡No es posible! ¡Mi hija no! ¡Ay! ¡Me da! ¡Me da! ¡Me da! ¡Me dio! Y le dio por lo que tuvieron que mandar llamar a Valentín el hermano de Margarita quien al enterarse de todo de inmediato fue a confrontar a Fausto ¡Maldito canalla! ¡Cómo os has de perturbar a mi familia! ¡Pagarás con sangre el haberte atrevido a mancillar a mi hermana! ¿Y este quién es? No lo sé no lo sé un borracho tal vez no sería interesante seguirle la corriente a ver a dónde llegamos bueno está bien maldito villano si osas desafiarme deberás probar antes que eres un oponente digno y lo harás con nada más y nada menos que un duendo de baile ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué tonterías estás diciendo? ¡Maldito canalla! ¡Maldito canalla! ¡Saca tu espada! ¡Y tengamos un duelo en este mismo instante! ¡Cortaré tu garganta! ¡Y me beberé tu sangre! Creo que este tipo habla en serio ¿No crees que deberíamos huir? ¡Huir! ¡Por favor no seas cobarde! ¡Aquí estoy! Yo no te preocupes ¡Enfréntalo sin miedo! ¡Vamos! Sé que tú vas a poder porque yo estoy aquí y todos los golpes que él lance serán bloqueados por mi mano ¡Ajá! 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 ¿Pero qué hiciste? Pues lo que tú me dijiste que hiciera Yo te dije que lo hicieras enojar, no que lo mataras Ahora debemos huir del país Pero Margarita Muy tarde Margarita Se verá involucrada en tus sucias artimañas Si es que te osas acercar a ella Debemos salir de inmediato Si queremos evitar a la policía Y también el tráfico Partimos Obviamente no era necesario todo aquello Lo que pasaba es que yo ya no soportaba Que Fausto se anduviera metiendo con esa muchacha No puede ser que su bondad fuera contagiosa No, qué horror Bueno, nos fuimos de vacaciones Visitamos muchos lugares alrededor del mundo Fuimos a montañas, fuimos a lagos, a quelarres, a Roma, a Troya, a Disneylandia incluso Pero nada satisfacía el corazón de este pequeño Hasta que, para mi mala fortuna Nos topamos con alguien que venía La ciudad de la ciudad de Fausto Esta persona nos contó Que Margarita Después de lo acaecido Había tenido un colapso mental Un colapso que la había obligado a vagar por las calles En búsqueda de su madre De su hermano Y de Fausto Ella Terminó teniendo a su hijo Sí En un callejón oscuro Frío Donde En un intento de proteger al pequeño Lo asfixió Solo fue cuestión de tiempo De ser encontrada por las autoridades Y estos De inmediato La aprisionaron La pusieron en una celda Sus súplicas Fueron ignoradas Su voz Acallada Y así Se encontraba en ese momento Cuando nos topamos Aquel viajero ¡Maldito! ¡Desgraciado! ¡Me lo ocultaste! ¡Esa pobre e infeliz criatura! Sufriendo los más horribles tormentos Que el humano pueda temer Y tú Mientras Me llevabas a degeneradas distracciones Me lo ocultabas Mientras ella se pudría en la cárcel ¡Sálvala! ¡Oh, ay de ti! Me culpas a mí De su sufrimiento Yo te dije Que te mantuvieras Alejado de ella ¿Quién fue? ¿Tú o yo? El que la introdujo En el mundo De la podredumbre Y de la miseria Sálvala tú Si tanto lo deseas ¡Que caigan sobre ti Los más horribles tormentos Del mundo monstruo! ¡Sálvala! ¡Te lo he dicho ya! Así lo hicimos Viajamos Hasta la prisión Donde Margarita Estaba recluida Estaba recluida Pero Su mente Cuerpo Y espíritu Habían llegado A su límite Margarita He venido por ti Acompáñame por favor No Por favor Ya no más Te pertenezco Déjame darle leche Al niño Lo estuve acariciando Toda la noche Pero ellos Me lo han quitado Se lo llevaron Para hacerme daño Y ahora Ellos dicen Que yo Que yo fui Y quien lo asesinó Por favor Nunca volveré A ser feliz Margarita ¿Qué te pasa? Soy yo Está delirando Que no lo notas Su mente Se ha ido Margarita Escúchame bien Soy yo Soy Fausto Fausto Mi querido Fausto Eres tú Déjame acariciarte Una última vez No lo puedo creer Tienes que salvarlo Por favor Salva a nuestro pequeño Lo haré Margarita Lo haré Pero antes Tienes que acompañarme Tenemos que salir De este lugar No Ya es muy tarde He matado A mi madre He asfixiado A mi hijo Mi hermano Murió Por mi culpa Vete Ya no hay Salvación Para mí Adiós Mi hombre Adónde voy Tú no irás Adónde voy Hace mucho frío Estuve esperando Por ti Prometimos Volver a encontrarnos Pero ahora Solo espero Las campanas De muerte Que te repiquen Tan solo Para mí Adiós Fausto Adiós Mi querido Fausto Mi amado Margarita Lanzó su último Suspiro Sin que Fausto Pudiera decir Nada más Pasó mucho tiempo Después de aquello Fausto y yo Viajamos Por todo el mundo Él No podía Consolar Su espíritu Finalmente Al final De sus días Encontró En su natal Alemania Una tierra Donde descansar Un lugar Donde podría Descansar Eternamente Y sin más Entregó El espíritu Yo Como buen amigo De Fausto Le hice Un último Obsequio Permití Que su alma Ascendiera Al cielo Para que pudiese Reunirse Una vez más Con su amada Su querida Margarita Y esa Amigos Míos Es la historia De Fausto Señor El abogado Que solicitó Para la demanda Del robo De alma Ya llegó Dice Yo no solicité Ningún tipo De abogado Sí señor Lo hizo Para el caso De Fausto Al que le ayudaron A subir al cielo Silencio Que no ves Que tengo invitados Permítanme Damas Caballeros Te puedo retirarme Un asunto Urgente Ha salido Pero bueno Dejando de lado Lo último Recuerden Sopesen La Oferta Que les hago Y si en algún Momento Desean hacer Algún tipo De trato No olviden Con una Simple gota De sangre Es suficiente Como pagaré Y si résse Há salido De sangre No olviden OLUB No olviden Su sitios Pausar Depe Parte Hola Pues muchas felicidades Me pareció increíble Si quieres darte un momento para tomar agüita Para salir de No, 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 estoy bien, estoy bien No te preocupes Estás bien, muy bien Pues bueno, tengo que decirte que me parece muy lúdico Muy interesante Me encanta la adaptación O sea, me parece bastante inteligente Para ser un solo, bueno, para tener un solo actor Y lo demás, me parece incluso Hasta una versión que se podría presentar Para adolescentes jóvenes, como secundarias Algo así, o sea Esa idea de vender la secundaria Se vendría bastante bien cuando se pueda Creo que te voy a tomar la palabra Creo que está muy cool Me gustó bastante Y cuéntanos cómo fue tu proceso de adaptarla ¿En cuánto tiempo lo lograste? Pues, a ver Me avisaron hace aproximadamente un mes Entonces un mes Se tardé en adaptarla La obra ya la conocía La conocía desde hace muchos años Es una historia que a mí me parece Que engloba muchas cuestiones actuales Sobre todo el asunto de De las emociones Que últimamente Se ha Se ha visto necesario Que nos concentremos O sea, no solamente En el sentido de Que tenemos emociones Sino que poder expresar las emociones Entonces Fausto En su etapa romántica Esta es específicamente De la versión de Get En su versión romántica Pues explota mucho eso Entonces Yo Pues como bien lo mencionaste Pues era yo nada más No sé si se escuchó bien La voz en off Que estaba Esa es mi hermana Me ayudó en este proceso Ok Este Tenerlo en cuenta Ella me Me estuvo ayudando Con la cuestión técnica Y pues Fue complicado Porque Para empezar Yo nunca había trabajado Con títeres O algo que se le pareciera Si he trabajado Con niños Pero No de esta manera Entonces Dije pues No tengo otros recursos Uno como Como artista Como actor Como cualquier tipo De disciplina En la que se desenvuelva Pues Tiene que salir De la zona de confort Y Y creí Creí conveniente Que Valía la pena Hacer el esfuerzo Para Para presentarlo Aquí Con Con todos ustedes Claro Creo que cuando tenemos Los recursos Perdón Limitados O sea La creatividad Sale al quité ¿No? Y vamos a tener que sacar Las cosas A como de lugar Y Y usando los recursos Que tengamos a la mano Así que Yo nuevamente Aplaudo Tu trabajo Me gustó muchísimo Muchísimas gracias Bueno chicos No sé Me parece que tenemos Que cerrar la mesa No sé si quieran Hacer algún comentario Adicional Sí Yo quiero Hacer un pequeño Comentario Este Pues Y no Va enfocado Para Para todas Las personas Que Este Que nos ven Porque Entre Entre nosotros Hay muchas personas Que Que Culturalmente Están involucrados En algo ¿No? Culturalmente Todos estamos Involucrados En algo Y siento Que Este Este Periodo Que estamos Viviendo Lamentablemente Pues es Es muy Difícil Es muy Difícil Pero También Tenemos que Sobrevivir Tenemos que Aguantar Y tenemos que Ver el Lago positivo De esto Nosotros Tenemos que Sacar lo Mejor De nosotros Para Para Seguir Resistiendo Para Apoyar A nuestros Luz Se cortó Ahí Un poquito Se fue ¿Verdad? Sí Uy Bueno Lo que Alex Regresa Yo voy a Aprovechar Para Invitarlos Lo iba a Hacer Al final Pero Lo que viene Para no dejar Como este Hueco Los quiero Invitar A quienes Estén Viendo Por ahí A una Función En línea Porque el Teatro En línea Es la Nueva Normalidad La obra Se llama Azules Manual Estética Sobre la Mentira Como acto De Supervivencia Social Y toda La información La pueden Ver En la página Del Teatro Polivalente Del Centro De las Artes De San Luis Lucí Se pueden Meter En Facebook O se pueden Meter Hola Alex Por ahí Te nos Fuiste Déjame Terminar Se me apagó Y voy Los boletos Se adquieren En la página De Teatro Polivalente Por ahí Dejarles El Interesado Y pues nada Espero que Lo puedan ver Así que Alex Continúa Bueno Solamente Era Eso Que tenemos Que resistir Tenemos que Aguantar Y sobre todo Pues de nosotros Depende De cómo Se vaya Desenvolviendo Esta Esta Situación En parte Porque Muchos Dicen Que las Nuevas Generaciones Traen el Cambio Y es Verdad Nosotros Tenemos La oportunidad De De mejorar Un poco La condición De vida Nuestra Y de las Personas Que nos Rodean Para Pues Para intentar Mejorar Nuestra Calidad De vida Simplemente Yanita ¿Tienes algún Último comentario Que decirnos Sobre la Normalidad Teatral Algo De Pues No O sea Lo que Dijo Alex Y Ah Quería Invitarlos También A que Nos sigan Bueno Los que tienen Bebés Y conocen Una familia Con bebés Que nos Sigan En la Página De Facebook Proyecto Nia Teatro Para los Primeros Años Ya Que Pues Vamos A estar Trabajando En abrir Precisamente Este foro Virtual Para Poder Ofertar Desde talleres Funciones Especiales Y Pues Para que Lo chequen Claro Que sí No sé Si por ahí Nos pueden Compartir Un link O un Instagram O algo así Donde Lo podamos Ver Ah Sí Ahí Ahí Se los Comparto No sé Si Por el Chat O bueno Creo Que Podría Ser Por el Chat De De Esta Misma Transmisión O incluso Bueno Ya cuando Se terminen Nos Quiero Por Dejarlo O a ver Si Aglae Nos da Permiso De Por ahí Dejar Nuestros Links Todos Nuestros Nuestros Proyectos Y Creo Que Para Hacer Ruido Y Empezar A Dar Visibilidad A toda La bandita Así que Bueno Esto está Llegando a su fin Amigos Muchísimas Gracias Por haber Asistido A la mesa De teatro Los proyectos Que nos presentaron Están súper Interesantes Y Ahorita A las 8 Vamos a Empezar Ya Con la mesa De Literatura Del norte Con Aglae Así que Pues Nos dejamos Muchas gracias Gracias